Bueno, mientras llega la vacuna, no hay mejor protección que la mascarilla. Pero ojo, porque no todas funcionan igual y esto es importante saberlo. Miren esta explicación de la Universidad Atlántica de Florida. Así se propagan las gotas cuando tosemos con la cara descubierta. Están simuladas en verde y alcanzan hasta 8 pies de distancia. Ahora, si nos ponemos un pañuelo, la distancia se reduce a 3 pies y medio. Con un pañuelo de algodón doblado a la mitad, las gotas avanzan hasta un pie. La mascarilla profesional, aquí lo ve, limita la expansión casi totalmente. Pero la mejor, la mejor es la de tela colchonada, que frena las gotas a 2 pulgadas y media. Mire usted.